Te paso el tiro de la palabra, Daniel. Hay un hecho de la causa. Y yo lo he dicho varias veces acá y en otras partes. La derecha, y eso, todos dicen lo mismo. La derecha con sus propios votos no gana una elección. Necesita sacar un porcentaje de votos por múltiples razones. En algunos casos porque se resta, por ejemplo, Meo, y un porcentaje de su votación se pasa a Sebastián Piñera y no a Eduardo Frei. Pero con sus propios votos no da. Y por lo tanto, yo creo que lo que viene ahora es un cambio en el discurso de Sebastián Piñera. Esta es una nueva etapa. Es totalmente una nueva etapa. Yo no estoy de acuerdo de ninguna dos cosas. Nico Fernando es que tiró toda la carne a la parrilla Chile Vamos, porque esta no era una elección competitiva. El triunfo de Piñera en Chile Vamos no se vio en ningún momento en juego y tampoco se veía que el Frente Amplio pudiera superar a Chile Vamos. Por tanto, esta elección primaria era mucho menos competitiva de lo que va a ser la primera vuelta, donde ese mismo factor probablemente va a impulsar a más gente a votar. Entonces, no estoy de acuerdo con que... La duda es cuánto es el Delta más. Eso es lo que te digo. En el anterior, el 2013, Alamán y Longueira sumaron 800 mil votos. En la primera vuelta, Matei sacó un millón seis. O sea, duplicó. No sé si ahora van a poder duplicar. Lo que acaban de sacar ahora depende de muchos factores, pero yo creo que le queda voto a Alamán. Especialmente con el gobierno. Pero el estado de ánimo, como te digo, que ha captado los sectores de oposición, de derecha, la gente que no era de ninguna cosa, pero que se están sumando, es un poco angustioso y ansioso. Y corría la idea de que había que apuntalar muy fuerte ahora mismo, ya, a Sebastián Piñera. Que no era cuestión de que ganara por unos pocos votos, que no era cuestión de que a la rastra sacara con su... ganara las primarias. Había una sensación, además de, junto a eso, un deseo de tener una oportunidad de manifestar un repudio al actual gobierno, un repudio a la actual política. Y si tú sumas todos esos factores, pero yo no digo que todo, digo un 70% por ahí, puede ser. No queda tanto espacio para crecer.